Gracias a todos, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia, buen jueves. En materia de opinión pública, acaba de ser publicado un estudio muy interesante de un seguimiento muy puntual que hacen en el rubro, por ejemplo, de economía, inseguridad y también en materia de preferencias electorales, estas investigaciones sociales aplicadas que hace CEA-ISA. Y me parece que en este cierre del primer semestre del año 2022, que sin duda es un año muy convulso para algunos preparativos también sobre lo que implicará la construcción del futuro en torno al mundo de la política, es muy explicable, me parece, que la inseguridad y la situación económica del país aparezcan justamente como las principales preocupaciones de los mexicanos. Según este estudio, hablan justamente también de que las preferencias electorales de los mexicanos hablan sobre, por ejemplo, todavía la proclividad muy importante hacia el partido que fundó el presidente López Obrador. Y me parece que también hay que verlo bajo un enfoque de gobernabilidad, porque en realidad, si nosotros vemos las dos partes, las cifras y también la interpretación, primero, por ejemplo, veríamos que de acuerdo con ese estudio, digamos cuatro de diez mexicanos, consideran que la inseguridad es el principal problema del país, y todavía para algunos puede parecer una cantidad menor, pero estamos hablando de la mitad realmente de, en términos claros, representativos de la muestra, de lo que implicaría la preocupación número uno, que incluso superó la expectativa de la propia pandemia, lo cual ya es mucho decir, y contrasta también con que desde el inicio de toda la circunstancia sanitaria que marcó la epidemia en dos mil veinte, la economía del país, lo recordamos, era la principal preocupación de la población, y sin embargo, ahora la inseguridad repunta como la angustia número uno para la mayoría de los mexicanos. Yo creo que también eso hay que verlo a la luz de, como dice el planteamiento del ministro del retiro, José Ramón Cosío, que hace un muy buen, digamos una muy buena interpretación sobre lo que implica, él dice, las tres violencias que atraviesan el país, la de la delincuencia común y organizada, la de la propia estructura del Estado, a través de las policías y sobre todo de las fuerzas armadas, y también la que produce la violencia política a través de actores, partidos, el sistema político, el sistema electoral, que son problemas que están asociados y que si nosotros nos metemos en la misma bolsa, en realidad estamos hablando de un problema gigantesco que tiene, digamos, una particularidad que hoy asoma a la mayoría de los hogares de los mexicanos, por desgracia. Y también, del otro lado, el segundo punto importantísimo, sin duda, es el deterioro de la calidad de la economía de los mexicanos, porque las personas califican, digamos, el término que utilizan justamente en esta encuesta, la situación económica actual, el 15%, por ejemplo, consideró que contrasta con el 19% que se reportó en el tercer trimestre del 19%, o sea que estamos hablando de que desde hace tres años no veían, digamos, caer el deterioro de su calidad de vida de una manera tan notable, lo cual ya justamente no deja ninguna expectativa, sobre todo porque debemos verlo a la luz de la realidad de lo que ha significado el dos años y medio de la pandemia que han marcado, sin duda, la vida del mundo, pero con todo y ello, el problema principal que ha sepultado, digamos, la economía de muchos sectores de las familias, personas y empresas en el país, y también, al final del tema, me parece que es necesario apuntar que de cara al clásico de don Daniel Cosío Villegas, ahora el de la sucesión presidencial, vale decir que Morena, según esta encuesta, se mantiene como el partido, así como lo dice su propio nombre, el partido dominante, porque tiene todavía la mayor preferencia, y justamente habla del 39.3%, me detengo un segundo allí, porque precisamente si nosotros vemos las dos fuerzas electorales en disputa, las dos coaliciones, las de las oposiciones hablan, por ejemplo, de 42, 41 puntos, la de Morena habla más o menos de 44, según la encuesta que uno vea, y estamos hablando de un problema justamente de la consolidación que ya se produjo sobre esa polarización que le sugirió al país el presidente, con lo cual las puertas de salida se están cerrando para el país cuando justamente necesitamos puertas abiertas para que la gobernabilidad vuelva a la República Mexicana en esos tres temas que me parece, te doy por señalar, que son fundamentales, la economía, la inseguridad, y sin duda las elecciones que se supone deben ser un vehículo para resolver ese enorme caudal de necesidad que tenemos en torno a la gobernabilidad, que suba la política y que baje el conflicto, que es un asunto que hace mucho, no vemos, no vemos los mexicanos, Teodoro.